Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a otro vídeo de PES 2019, bienvenidos a un, creo que un partido súper súper interesante, ya se habéis rescatado de un directo, así que si escucháis que contesto a gente que, o que contesto a cosas que decís, pero este chaval que está hablando, que está un poco mal del cerebro, eso es verdad, pero aparte es que estoy en directo y contesto a gente que me habla por el chat, así que si veis algún loot también, algunos overlays en pantalla, es simplemente por eso. Bueno, el partido de hoy, traigo un, creo que un partido interesantísimo contra un jugador top, y cuando digo top, pues estoy hablando que probablemente esté entre los 20 mejores clasificados aquí en Xbox, son 1.318 puntos de jugador, ni más ni menos, además era el primer partido del día ese, ya sabéis que todos los partidos los subo a YouTube, no juego nunca fuera de directo, y ese era el primer partido, y creo que ha estado muy muy bien, espero que os guste, nos desvelo, por supuesto, el resultado, y lo dicho, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, lo único que tenéis que hacer nada más es apoyarlo con un me gusta, suscribiros si no estáis suscritos al canal, que ayuda muchísimo, y que me estáis ayudando mucho, la verdad, últimamente, os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el apoyo, y lo dicho, os dejo con el vídeo, espero que os guste, y ya me decís que os ha parecido, si el resultado os parece justo o no, en los comentarios, nada más chicos, nos vemos en el siguiente, nos vemos en directo todos los días, recordad, todos los días estamos en directo de lunes a viernes, incluso fines de semana también, jugando a PES 2019, y nada más, disfrutad del partido, hasta la próxima, chao. Vamos a ver, tíos, qué tal sale, en principio, como os digo, cuento con derrota, porque sería lo normal, ¿no?, quizás. ¿Por qué te pasa...? Lo normal es que juegue con lag también, joder. Y ahí ya, pues, sí, está más visto que el super te veo. Nada, me hace un pase ahí, Rodri, que pa' qué. ¡Corre! ¡Run! Es que se quedan trabados, con el lag este se quedan trabadísimos. No, pa' adentro, el salto, uff. No sé quién tiene delantero, pero se veía, se veía. Ese lag que cuesta defender. Imagino que le pasará lo mismo, supongo, vamos, me imagino, eh. La verdad que, imagino que será algo así. Bueno, me espera ahí. Así que nos vamos por aquí a banda. Y intentamos salir. Pero vamos a ver, ¿por qué me haces ese pase de basura, tío? ¡Uff! Dios, qué pase más malo. No he sabido salir yo, pero el pase es muy, muy malo, eh. Un pase al hueco por delante, que debería haber sido mucho más sencillo. Y hay bastante lag, eh. Supongo que lo notaréis. Así que ahora lo para. Vamos a ver. Me espero que vaya ahí al primer palo a hacer la guarrilla. Y me espero bien. Vamos a verlo. Ahí viene, efectivamente. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla, de verdad. Es que es una pesadilla, hermanos. ¡Uff! Y siempre, la mayoría de las veces coincide, la mayoría de las veces, por no decir todas, con jugadores con muchísima puntuación. ¡Uff! chiste no hostia como bueno 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 hago yo un pase con ese lag y ya me la quitaron en 2017 bueno a ver vamos a ver porque medio engañamos medio engañamos nada con el cunagüero pues poca cosa es un pase al hueco es lo que me da rabia que es un pase al hueco realmente o sea porque si yo doy mal ese pase nada para él si yo doy mal ese pase pues me jodo y ya está pero un pase al hueco pues que se puede joder yo creo que se puede dar bien tío y la cagamos y la cagamos tengo la manía de hacer esa jugada y la cagamos bien recuperado con Rodri ahí muy bien recuperado con Rodri bueno bueno y ahora tienes que ir buenísima vale doble ocasión tíos doble ocasión que pena me paso mucho no nada que putada Rodri tío Rodri tío buena y la sueltas ya porque es que estás ya más acabado no vas a llegar ¿verdad? gracias vale vale ahí otra 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 vamos vamos nada otra más a veces entran a veces no es verdad esta no es la más clara pero las anteriores sí las anteriores vamos a jugar ahora con carrera al espacio esta se va a quedar muy corta no golazo golazo de falta vamos vamos sí señor vamos a ver cómo podemos aguantar estamos mucho mejor que al comienzo al comienzo íbamos un poco flojos verdaderamente va a jugar a centrar todo el rato sí 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 va a jugar a centrar todo el rato tío estoy flipando mucho os lo digo en serio vamos a ver vamos hostias eso me ha dolido menos mal que acaba aquí Cristiano Benatio dice Carlos a ver yo creo que ha entrado el más difícil si os digo la verdad yo creo que ha entrado el más complicado de todos de los que de los que he tenido fijaos lo que os digo vamos a ver qué está retocando ha metido ha quitado a dos que es rematador y mete a Zaha que bueno hombre no sé quién me da más miedo si os digo la verdad no sé quién me da más miedo en serio en serio no lo tengo claro lo digo totalmente en serio ya lo sé Alan pero no se parece a ver cuando termine el partido hablo pero pero bueno no se parece un poco básico no hacer eso pienso yo no te quedes ibas bien tío vale vale atrás atrás ahí eso es lo hemos visto perfectamente vale banda y te vas o te arrollan aquí me pilla aquí me va a pillar bueno me he tirado y todo arriesgándome ahí con el penalti no sé si por mucho porque tenía la pared hecha tenía la pared hecha bueno me estoy sintiendo bien la verdad que me estoy sintiendo bien aquí a Zaha vais a ver que va a disputar bien igualmente no tan bien como el otro hombre y no sé qué ha pasado ahí os lo juro que yo os prometo que no sé qué ha pasado menos mal va tío levántate teníamos pase a banda bueno ahora seguimos teniendo pero bueno va va vamos vamos no buena bien defendido pasé horripilante diría yo buena pasé muy malo no sé si se está titipando ahí sí lo estaba viendo pero bueno vale fuera y vamos a aguantar los cambios ahora estoy sufriendo estoy en la fase donde estoy sufriendo bastante buena muy buen despeje y ahora aquí hay que intentar disputar buenísimo nos vamos a apoyar ahí pero por qué no se apoya ahí pero pero hermano no 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 puedo o sea me comen tío vaya vaya ahí está el empate más tonto tío el empate más tonto me está comiendo eso es verdad pero es el empate más tonto el más fácil de defender y el que no defiendo porque decido dar un pase al hueco por encima con la cabeza entonces mira tío es que yo creo que ni él vamos coño vale ahí vamos a ver porque creo que no hay fuera de juego si ese balón no sale es una mierda esto pero bueno pues al final la mierda nos ha hecho tener una ocasión vamos a hacer cambios vamos a ver estrategia y vamos a ver qué cambios podemos hacer o debemos hacer a ver está claro este yo lo tengo claro el hindogan lo voy a tener claro también con roberto firmino aquí y el último que vamos a hacer es obameyan y obameyan arriba por agüero sí y aquí agüero de segundo punta es lo que nos queda bueno nos queda un cambio también nos queda un cambio y puede ser taubín vale puede ser taubín por por carrasco porque por godos no por carrasco tío vamos con carrasco va vale vamos con carrasco a ver si podemos generar alguna ocasión y vamos a ver tíos vamos a ver bueno nada es gratuita esa ocasión esa ocasión es gratuita ahora lo que voy a hacer es darle a área pequeña no 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 qué mal lo he sacado tío qué mal lo he sacado cuando cambio los lanzadores sufro la verdad que sufro cuando cambio a los lanzadores buena no a obameyan a obameyan de todos modos era una mierda hay que reconocerlo pero yo quería a obameyan falta sí no no la pita sí es falta es que era falta aguanta buena se va a ir esa pelota sí bueno hemos hecho triple cambio así que pues salimos por aquí por aquí repetimos y vamos por aquí va rápido y ahí se nos anticipa clarísimamente nos arriesgamos aquí con el portero cambio todo vamos ahí obameyan y a banda buena jugada quería seleccionar a obameyan el pase bien oba vamos vamos va un balón no 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 se nos va sacamos de banda pero se nos va vamos que tonto es tío pero como hace eso mira que me quiero colocar para hacer un buen centro que tonto es brother joder que mal bueno pues se termina aquí a ver partido yo creo que eh disputado de tú a tú para mi gusto y bien estoy muy contento con con el rendimiento no con el resultado porque yo creo que el gol de él es totalmente legal vaya que no nadie me entienda mal pero sí que es verdad que creo que es el más difícil perdón el más fácil de defender por mi parte y yo mismo no he sabido defenderlo no he sabido no cómo no me voy a esperar que me pase un que me dé un pase por encima tío no no puede ser o sea para mí es básico esperarte eso y no he conseguido esperarlo por lo demás estoy contento la verdad que estoy muy muy contento con el con el rendimiento el jugador para mí ha sido absolutamente y mil por mil limpio ya decía que los datos apuntaban a eso y es para el que me entiende para que me esté viendo este este partido lo explico simplemente porque muy tristemente muy tristemente no suele ser así así que para mí vamos súper súper limpio al principio había un poco de lag y luego dejó de haberlo o sea eso también es así así que no sé habrá sido el comienzo o algo así pero al principio sí que había lag y después dejé de notarlo muy contento vamos a perder puntos porque el sistema de puntuación es tan bonito de pes que nos va a hacer perder puntos a los dos y que nos va a hacer perder puntos